Hola, ¿qué tal? Bienvenidos de nuevo aquí a Ojalá y hablemos hoy otra vez con los compañeros y compañeras del CONAVI, el Consejo Nacional de la Discapacidad, porque aunque mucha gente anda por ahí inventando, soliviantando, tratando de decir cualquier cosa mala de este país, hay otros que están dedicados a decir todo lo bueno que se está haciendo y cómo va marchando el país, cómo vamos avanzando en temas tan importantes como este del tratamiento de los problemas que tienen que ver con la discapacidad, que también se le llama inclusión, es decir, inclusión en todas las políticas públicas de las personas menos favorecidas, usualmente incluso olvidadas por el Estado. Hoy no. Hoy el Estado dominicano está comprometido con la inclusión, con la participación de todos los dominicanos y todas las dominicanas en todo lo que se haga en el país para provecho del pueblo dominicano también. Y dentro de esos trabajos de inclusión están, pues también los compañeros y las compañeras que tienen algún tipo de discapacidad. Aquí está Yandra Rachel Ulerio, que es enlace regional de María Trinidad Sánchez, que usted conoce mejor por el municipio Cabecera, que es Nahua, ¿verdad, Yandra? Así que aquí está Yandra, enlace regional del Conavis sería, en la provincia de María Trinidad Sánchez. José Ramón Sosa Fernández también está aquí con nosotros. José Ramón es enlace regional, lo mismo que Yandra, pero en Valverde, en Mao, ¿de acuerdo? José Ramón, en la provincia de Valverde, que se conoce más por el municipio de Mao, mire usted qué cosa, ¿no? Y Guillermo Díaz Vidó, encargado de inclusión educativa del Conavis también, a quien ustedes conocen, historiador que ha estado aquí en varias oportunidades, que nos tenía votado, pero que hoy regresa por sus fueros aquí, a Ojalá. Bueno, comencemos con Yandra, y cuéntanos cómo anda el Conavis, cómo andan estas políticas de inclusión, cómo está el trabajo de ustedes allá en la provincia de María Trinidad Sánchez, en Nahua. Bien, muy buenos días. Bienvenida, Yandra. Gracias, muchas gracias. Bien, el Consejo Nacional de Discapacidad, allá en el ámbito político, en la inclusión política, hace unas, digamos, una semana atrás, sí, antes de las elecciones, nosotros decidimos realizar, conjunto a la Fundación Nueva Vida Sin Barreras, cuya presidenta es la licenciada Natalie Vásquez, lo que fue la firma de un acuerdo con todos los aspirantes, tanto a nivel municipal como congresual, donde estos se comprometieran a que ya el 15 de mayo, quien salga electo, quien salga electo, claro está, se comprometiera a trabajar por lo que es la inclusión plena de las personas con discapacidad en todos los ámbitos. Entonces, esto conlleva, trabajar, cuando uno dice trabajar por la inclusión plena de las personas con discapacidad, eso es trabajando para todo el mundo, no tanto para las personas con discapacidad, sino también para las personas que no tienen ningún tipo de discapacidad. Aparentemente, ¿verdad? Exacto. Hay gente que aparentemente no tiene discapacidad. Exactamente, un ejemplo, un simple ejemplo de esto. Tú sabes que una discapacidad es no entender, por ejemplo, que uno perdió. Es una discapacidad grande. Continúa ya. Un simple ejemplo de esto es cuando están realizando la construcción, obras, parques, ¿verdad? Que hay que ponerles la rampa. Entonces, hay personas que piensan, ok, esto es para ayudar a las personas, usuarios de sillas de ruedas solamente, pero no a quien dijo, usted está ayudando a una población, usted está ayudando a que todas las personas tengan, ejerzan el derecho de recrearse. Claro. Una madre que vaya al parque a recrearse con su bebé en el coche, esta rampa le va a servir de mucho, no solamente le va a servir a las personas con discapacidad, usuarios de sillas de ruedas. Entonces, de esto se trata, este acuerdo que realizamos, equiparar oportunidades para todos, igualdad de derechos para todos, porque todos somos personas. Todos somos iguales, tenemos los mismos derechos. Entonces, de esto se trata, este acuerdo que realizamos con los aspirantes. ¿Qué vamos a seguir haciendo? Bien, como le estaba comentando el señor Guillermo, ya tenemos las personas electas, ¿verdad? Entonces, vamos a continuar, vamos a darle seguimiento. A esos compromisos. Exactamente, no tanto del CONAVS, ¿verdad? Vamos a involucrar a toda la sociedad civil, vamos a involucrar a las instituciones, tanto pública como privada. ¿Por qué? Porque es que es para todo, es un beneficio para todo, hay que ir de la mano. Bueno, aquellos aspirantes que no participaron de este acuerdo, se comunicaron con nosotros. Sí, entonces, ellos dijeron, yo quiero ser parte de ese acuerdo. ¿Qué vamos a hacer? Bueno, vamos a llegar donde están esas personas, y vamos a firmar ese acuerdo con esas que faltan. Porque ya que iniciamos, iniciamos allá en Agua, y algunos municipios, vamos a incluir la provincia entera. Vamos a lograr, con Dios por delante, que esa provincia sea una sociedad plena, inclusiva y accesible para todas las personas. Esa es nuestra visión, y creo que lo vamos a lograr. Paso a paso se va a lograr todo esto y mucho más. Excelente. Vamos a ver, José Ramón, qué estamos haciendo allá en Maho Valverde. Agradecerle la invitación, primeramente, que nos hacen a Zoom, si te han visto el programa. A Ojalá, claro que sí. O sea, por allá, por Valverde, estuvimos trabajando recientemente el día 6 de mayo. También nosotros realizamos lo que es el acuerdo a nivel congresual, como municipal, con todos los candidatos. Se firmó una carta de intención, una carta de compromiso, con cada uno de los aspirantes a cargo electivo. También se invitaron para que fueran modo de testigo, parte de la sociedad civil. Se invitaron las iglesias, representantes de la iglesia, para que fueran nuestros testigos. Se invitaron también los medios de comunicación para... Se invitaron los medios de comunicación para que fueran testigos allá. ¿Qué establece ese acuerdo al que ustedes están llegando con los políticos? El acuerdo relativamente lo que establece es el cumplimiento de la ley, que se realicen políticas públicas, verdaderas políticas públicas, valga la redundancia, que se puedan aplicar al sector de discapacidad y que quieran incrementar una verdadera inclusión plena de la sociedad de las personas con discapacidad y lograr una independencia porque en cuanto a lo que decía mi compañera ahorita, siempre en los ayuntamientos nosotros tenemos esa dificultad que es que la... no son accesibles las aceras y por eso una persona con discapacidad de cualquier índole, sea usuario de Ciela de Rueda o no, se le dificulta ser un poco más que independiente. Entonces, nosotros viendo desde allí, viendo esto, nos acercamos con los candidatos, alcaldes, con los regidores también que son los que aprueban los programas y los proyectos de la sala capitular. Entonces, los pudimos juntar a ellos, se firmó el acuerdo, incluso los que resultaron ganadores ahora, que nos han llamado para poner en práctica todo lo que se firmó allí y los que no ganaron nos están sirviendo hoy de aliado para dar un fiel seguimiento a que esos que se firmó allá se le dé, se le dé, se ponga en práctica. O sea que, fíjate lo que tú acabas de decir, los que ganaron están comprometidos a darle cumplimiento a los que se comprometieron. Sí, sí. ¿Eh? Salga la redundancia. Y los que perdieron también a exigir, o sea que todos somos útiles. Sí, no es que... Que para ser útil no hay que ganar nada más. Claro, sí. Perdiendo también se gana y la gente tiene que entender eso, que perdiendo también se gana. Dinos, José Ramón. Sí, y le decía, nosotros también esta persona ya la tenemos de aliado junto con organizaciones de la sociedad civil que trabajan con el sector discapacidad y que trabajan con diferentes áreas. También lo tenemos de aliado y ahora mismo se va a crear allá en la provincia un comité gestor de inclusión de personas con discapacidad incluyendo instituciones y personalidades de la sociedad civil pero también poniendo prácticamente como principalmente la alcaldía de allá porque para que pueda ser una ciudad accesible como nosotros tenemos la visión de que sea una ciudad accesible necesitamos el apoyo de todos los sectores de allá de la provincia para que en los tres municipios Maura, Laguna Salada y Esperanza puedan hacer municipios accesibles necesitamos el apoyo de toda la sociedad de allá y que haya esa voluntad política de hacer las cosas porque muchas veces con pequeñas cosas se pueden lograr solamente lo que necesitamos es voluntad política para poder realizar una mejor labor y nosotros como enlace regional estamos en la mayor disposición de trabajar con todos los sectores para que nos apoyen y logremos una verdadera inclusión de las personas con discapacidad a la sociedad Guillermo Mau es una provincia Valverde provincia importante interesante sobre todo en este momento en que nosotros estamos recordando los 100 años de la invasión la primera invasión de los Estados Unidos a la República Dominicana hay comités de celebración o mejor dicho de recordación de esta efeméride hay un comité de historia de allá de Valverde el cual está presto en los trabajos lo que es la conmemoración de los 100 años de la batalla de la barranquita y a través del enlace que es José Ramón también el CONAVI tiene algún tipo de participación exacto ¿qué tipo de participación es esa? ¿cómo intervienen ustedes? creo que José Ramón es que debe decir nosotros allá estamos para para conmemorar y que esto quede plasmado quede plasmado en toda la población y mayormente en los estudiantes porque nos hemos dado cuenta que muchas veces muchos de nuestros estudiantes desconocen la historia de nuestra provincia de nuestro pueblo entonces nosotros estamos proponiendo que se pinten murales inclusivos murales inclusivos con capítulos de la batalla de la barranquita cada capítulo de la batalla de la barranquita ¿qué es un mural inclusivo? aprovechando lo mural inclusivo quiere decir nosotros pintamos lo mural inclusivo pero relativo relacionarlo con la discapacidad que aparezcan personas en silla de ruedas como estudiantes como empleados en industria como símbolo de la integración de la inclusión de la inclusión entonces estamos proponiendo esto junto con el comité gestor de allá de historia con el comité de historia para que esto quede plasmado y también que esto posterior a eso los estudiantes mayormente que vemos muchas veces que carecen de conocimiento y en cuanto a la historia de nosotros la de cada uno de nosotros la de los pueblos entonces esto quedará plasmado en cada mural estamos proponiendo que sea en todas las escuelas y los colegios las escuelas públicas y los colegios para que queden plasmados en cada una de sus paredes y también en paredes que nos podamos conseguir para que esto se quede se quede ahí por mucho tiempo pinturas alegóricas a la claro permanente claro para que siempre se mantengan en la memoria de nosotros y que estés bien guillermo recuérdanos tú la batalla de la barranquita aprovecharte que estás aquí ahora estamos hablando señores de lo que ocurrió en el año 1916 cuando termina el denominado periodo del concho primo que va desde la muerte de Ulises Herod Lilis 1899 hasta la ocupación norteamericana del 1916 con una interrupción don Ramón y es que durante el gobierno de de Ramón Cáceres 1906 1911 cuando lo asesinaron pues nadie se levantó es decir nadie pudo cambiar ese estado de cosas el gobierno determinado bueno del 6 al 11 sí sí y lo que queremos decir es que en Mao a pesar de que muchos de los líderes de la época se no hicieron nada para para enfrentar la la invasión del 16 los señores Carlos Daniel verdad y el capitán Cabral Máximo Cabral Máximo Cabral hay una calle importante que llega a su nombre una de las principales calles sí se levantaron ahí en Guayacanes cuando venía la columna bajando desde Montecriste para ocupar a Santiago una columna importante de los norteamericanos y oiganme esos dominicanos hasta utilizaron de esas cajas que se usaban para crear abejas y le soltaron las abejas a los norteamericanos algo nunca visto tal vez en la historia de la defensa de los países pero ahí también estuvo ayudándole o le había estado ayudando a esa gente colaborando el parroco de Mao en esa época esto fue muy importante como andábamos de instrucción el Conadis debe estar próximo a todas las acciones que corresponden al territorio que se hacen en el territorio y oiganme todo esto es también producto estas acciones de unos cursos que se que auspicio el Conadis en Intec de siete sábados cada uno un curso especializado de participación política y electoral para personas con discapacidad por supuesto que ese curso no lo hicieron solo personas con discapacidad sino también representantes del Estado Dominicano piénsese en ayuntamiento congresos poder ejecutivo justicia etcétera y los compañeros y compañeras y ellos en esos proyectos en esos cursos levantaron proyectos de trabajo y dos de esos proyectos fueron los que levantaron lo que levantaron y Andra en en Agua en Varia Trinidad Sánchez y José Ramón en Valverde en Valverde y excelente yo asistí representando la institución a nombre del director Magino Corporan a ambas actividades la de Mao el día seis de 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 mayo y la de María Trinidad Sánchez el día once y Andra así es y miren a mí me sorprendió cómo estos jóvenes lograron que esos personajes líderes aspirantes a cargos congresionales y de y municipales y municipales alcalde regidores regidores etcétera diputados senadores fueron teniendo ellos tanto compromiso y ahí estaban así es ahí estaban ahí acudieron para firmar ese convenio de de compromisos y principios para la inclusión para facilitar la inclusión de un segmento poblacional que en este país según el censo nacional de población y vivienda constituye el 12.3% de nuestra población es decir estamos hablando de un poco más de un millón de personas que no puede quedarse fuera de todo el acontecer nacional de todo el acontecer comunitario ni de ni de su familia y que tiene que participar en todo esto y Andra tú querías decir algo lo de nosotros es algo increíble la verdad porque nosotros lo hicimos faltando par de días ya para las elecciones eso fue increíble entonces las personas nos decían pero y como ustedes se ponen a hacer eso faltando par de días para las elecciones nosotros no vamos a ver vamos a ver si recibimos el apoyo y mire la verdad que fue ahí estaba presente de Evelyn y también don Guillermo y participaron la gran mayoría de los aspirantes y también contamos con un gran apoyo de la ciudadanía la sociedad civil tanto personas con discapacidad había una gran cantidad como también instituciones tanto pública como privada tuvimos ese apoyo gracias a Dios para ustedes las elecciones de ahora fueron una oportunidad primero para firmar esos acuerdos con todos los candidatos esos compromisos de todos los candidatos ¿no? en ese momento y además de conseguir ustedes esos compromisos esa firma de esos candidatos ¿qué más ustedes hicieron en lo que se refiere a participación electoral? porque tengo entendido que también ustedes tenían la responsabilidad de dirigir alguna mesa donde había la asistencia a las personas que tuvieran algún tipo de discapacidad o sea que se les permitiera el acceso al colegio electoral y ese tipo de cosas o sea Ramón te veo muy inquieto dime ¿qué es lo que es? o sea sí posteriormente a las elecciones nosotros estuvimos trabajando con de cerca bien de cerca de la mano con la junta de allá la junta municipal municipal con el asunto del voto del voto domiciliario estuvimos hasta ya hasta hasta lo último trabajando esa parte pero como nos dijeron que solamente se habría se haría un un proyecto modelo y se hizo en Santiago y aquí en la entonces estuvimos trabajando también con la otra parte que es lo de la adecuación o sea la accesibilidad para que las personas con discapacidad pudieran ejercer su voto sin ningún tipo de inconveniente ni de barrera entonces conseguimos que mediante una resolución que emitió la junta que se llevó a conclusión con todas las organizaciones que trabajan con el sector discapacidad se logramos esto es un logro que donde hay un segundo y un tercer nivel que una persona con discapacidad tenga que ejercer el voto bajaran una mesa abajo para que fuera lo mayor accesible posible entonces a mí mismo como la hace regional me tocó supervisar esos recintos allá en la provincia de cómo iba de la mesa que habilitaron para que nuestros compañeros ejercieran ejercieran su voto el voto asistido le decían era ese si el voto asistido hay algunas cosas nuevas de las que se puede hablar en un cerramón ¿verdad? que ocurrieron en estas elecciones esa por ejemplo de bajar la mesa que está en la segunda planta o tercera planta a la primera cuando una persona con una discapacidad física motora no pueda subir a ejercer su voto y eso fue una modalidad que llenó su cometido otra modalidad es que por gestiones que hizo el Conadis siempre con la junta central electoral pues se determinó que personas con discapacidad que estuvieran capacitadas entiéndese pudieran también ejercer como miembro del staff de las mesas electorales por ejemplo en el caso de Isabel Paulino o José Ramón que hizo también el curso ella fue secretaria de una de las mesas ahí en Calero en Villa Duarte pero además hubo también una especie de plan piloto en el que también por gestiones realizadas de las entidades con discapacidad se logra que la junta central electoral lleve el equipo de votación llevar el equipo de votación a 100 hogares donde habían personas con discapacidad profundas que no podían moverse de ninguna manera desde su casa por supuesto que en próximos sentámenes electorales pues esto hay que hacerlo ya de manera masiva porque son miles de personas que están en esa situación esas modalidades constituyen una base también en la participación de las personas con discapacidad pero hay muchas cosas que todavía están pendientes claro claro que si José Ramón no te quiere dejar hablar que anda José Ramón pero vamos a ver dentro de la modalidades que surgieron ahora fue también un expo publicitario el cual la junta motivaba a las personas con discapacidad a ejercer el voto o sea este expo publicitario se consiguió gracias a Dios en consenso con todas las organizaciones del sector discapacidad y la junta esto motivó a raíz de esto motivó a que los familiares donde hay personas con discapacidad se motivaran a llevarlo a ejercer su voto y esto revolucionó bastante porque por ejemplo yo puedo hablar del caso de ella de la provincia allá en la provincia ejercieron voto ejercieron su voto muchísimas personas que nunca habían tenido esa oportunidad y por motivación de nosotros y eso que tienen un derecho que le asiste a ellos también pudieran ejercer su voto y que también ellos tengan derecho a elegir quienes nos van a representar en el día de mañana más bien nosotros le hablábamos de eso que ellos tenían la oportunidad y tenían el derecho de elegir a quienes ellos quieren que los represente yandra tú querías agregar bien referente a lo del voto asistido allá en agua realizamos levantamientos para visualizar las personas que no podían lamentablemente trasladarse a las mesas electorales pero como ya había mencionado don guillermo esto fue como una muestra que realizaron un plan piloto exacto entonces pero que pasa que eso no va a ser en vano ese levantamiento que realizamos para elecciones futuras ya tenemos a persona visualizada en tal lugar en tal lugar tenemos tanta y ya eso va a ser mejor le estamos facilitando ya para una mejor elección y para que estas personas puedan ejercer sus derechos ya en las próximas elecciones podemos decir que esta vez aumentó la cantidad de personas con algún tipo de discapacidad que votó en las elecciones aumentó esta vez con relación a la participación en procesos electorales anteriores la verdad que si mira cuando estaba realizando el levantamiento yo veía personas que tenían yo pensaba ella no se puede trasladar y me la acercaba usted tiene alguien que lo lleve a las mesas electorales y eso para ir a votar y me dice si si no te preocupes que yo voy la verdad que hubo una gran cantidad de personas con discapacidad que me decían no te preocupes que yo encuentro la forma yo voy y voy a ejercer mi derecho o sea que aumentó bastante la verdad que si y en cuanto a la toma de conciencia sobre esto guillermo como podríamos evaluar lo que ha ocurrido estamos hablando de una sociedad que crece en términos de conciencia en términos de educación sobre la importancia de que este 10 punto y pico por ciento de la población en discapacidad participe en todos los procesos no solamente los procesos electorales sino también en todas las actividades en que se desenvuelve la sociedad estamos creciendo en este aspecto ustedes tienen algún tipo de evaluación de esto es todo un proceso verdad pero indudablemente que acciones como esta para la participación electoral tiene que dar sus resultados se están haciendo las evaluaciones del lugar y dan sus resultados a pesar de lo que les digo que no está completo ahora yo quiero aquí resaltar ese papel de los representantes del CONADI en esa en el territorio en esas comunidades esa representación de enlaces que es una modalidad que ha surgido dos o tres años hace dos o tres años pues ha dado ese resultado porque por ejemplo una persona como José Ramón en Mao y Andra y aliados como por ejemplo Natalie Vázquez en agua también han dado sus resultados es decir ese tipo de organización y la capacitación que se están dando por ejemplo con esos cursos de participación y los diplomados de gestión social y política para la inclusión de personas con discapacidad llevan personas a trabajar por este segmento poblacional que antes ni habían pensado en eso y están en puestos donde pueden ejercer esa labor y lo mismo ha ocurrido por ejemplo en zonas como el sur donde hay enlaces ahí en las matas de Farfán San Juan en la provincia Bauruco Independencia etcétera en Boca Chica que se ha hecho un gran trabajo allí usted encuentra rampas en varios lugares que están favoreciendo a la persona con discapacidad mismo que ha ocurrido en Samaná y en Alto Mayor con una representación que hay allí también lo que quiere decir es que se está trabajando a nivel nacional el tema de la inclusión el tema de de que los los discapacitados las personas que tengan alguna discapacidad deben participar en todos los procesos de el país cierto o sea es a nivel nacional que se está trabajando entonces se nos agota el tiempo pero a nivel nacional el tiempo se nos agota pero eso ha sido una labor que conocen los jóvenes que están aquí muy bien de un contacto comunitario que se está llevando a cabo desde el 26 de enero del 2013 los 200 años hace 3 años los 200 años del nacimiento de Duarte con unas actividades que se realizan de las que se han hablado aquí para tener un contacto con todas las autoridades de la comunidad para darle a conocer el que hacer con las personas con discapacidad porque usted lo tiene al lado a veces o allá atrás y ni siquiera lo conoce ¿verdad? pero es para levantar esas posibilidades de que las autoridades de los ayuntamientos del Congreso en las comunidades y los representantes de la sociedad civil trabajen con las personas con discapacidad a través del programa saliendo de las condiciones saliendo de las condiciones de eso se ha hablado aquí en otras ocasiones Yandra terminamos se nos va el tiempo ¿quieres decir algo? Bueno nada primero agradecerle a usted por permitir nuestro espacio de venir a hablar acá estos son los medios del pueblo dominicano así es y esperamos que los televidentes si hay una persona que aspiró que ganó que siga los pasos o que perdió no importa no importa necesitamos a todos exactamente todo aliado unido vamos a trabajar por lo que es la inclusión plena de las personas con discapacidad porque todos tenemos los mismos derechos y hay que hay que favorecer a todo el mundo vamos a trabajar por la equiparación de igualdad de derechos igualdad de oportunidades eso es lo que tenemos que realizar De derechos estamos hablando José Ramón Así es Nada o sea ya una exhortación a ya finalmente y es para concluir mi parte quiero decir apoyemos las capacidades de las personas con discapacidad Así mismo gracias 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 José Ramón gracias a ti Guillermo por estar aquí con nosotros pues hablando sobre derechos derechos humanos derechos de inclusión derechos de participación en todos los procesos sociales que se desarrollan que llevan a cabo en nuestro país de eso se trata esta iniciativa saliendo de los escondites la gente que tenga algún tipo de discapacidad no tiene por qué estar escondido por ahí no tiene por qué hacerse invisible tiene derecho a ser tan visible como todos los dominicanos y las dominicanas así que gracias al Conadis gracias a ustedes y usted quédese ahí porque tenemos muchas cosas más que compartir con usted no se vaya gracias